¡Pachangueando en vivo! Si era una cualquiera, si era una cualquiera Y no me lo habían dicho Decidí dejarte, decidí dejarte Por tu falso sentimiento Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte Para no seguir en su frente Que no te salve, no eres el interesado No te daba mi amor, no te lo hace daño Que no te vas a verlo, no eres el interesado No te daba mi amor, no te lo hace daño Yo sé que mi tonto vas a llorar Por lo que me daño en tu felicidad Yo sé que mi tonto vas a tomar Ese trago amargo de la maldad Yo sé que mi tonto vas a llorar Por lo que me daño en tu felicidad Yo sé que mi tonto vas a tomar Ese trago amargo de la maldad Comenzamos la hora para usted Desde Zacatecas, México Vaya rara Y no te lo hace daño en tu felicidad No te lo haré dormido Por esa promesera, por esa promesera Y el amor y el marido Si fuiste mi amada, si fuiste mi amada Hasta cuando lo quisiste Serás olvidada, serás olvidada Tú fuiste la que perdiste Seguirás engañando, mujer aventurera Seguirás engañando, los hombres como quiera Seguirás engañando, mujer aventurera Seguirás engañando, los hombres como quiera Tú fuiste la bullen Dos hombres como quiera Tú fuiste la bora, la wat Arias Te務ás engañando, mujer animaba Serminando, excusa Viestas serás deprived Te務ás engañando, mujer adaptador Tú fuiste la jujana ¿También cada una de las que ¡Gracias! ¡Gracias!